Estoy muy triste, pero estoy positiva que él va a salir de esto porque él es muy fuerte. Todavía no es el tiempo para él irse de esto. Él tiene muchas cosas que hacer y él tiene que ver al hijo mío crecer y los hijos de mis hermanos. No me hables a mí, no me hables de los secretos del imperialismo. ¿Qué secretos del imperialismo? Esto no es de toda la vana. Eduardo Ángel Calderón González, más conocido como Eddy Calderón, fue trasladado el martes pasado a un hospital de Miami luego de sentir su presión alta. Se estaba sintiendo mal, lo llevamos al hospital y ahí lo dijeron, tuvo un stroke, después salió positivo del COVID, entonces, tú sabes, era una cosa atrás de la otra. Luego de ser diagnosticado con un derrame cerebral, silencioso y dar positivo por COVID-19, Eddy Calderón fue ingresado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde permanece. La última notificación fue que me dijeron hoy que él estaba estable, todos los vitals de él estaban bien, tú sabes que él estaba bien, se estaban moviendo, tú sabes que se veía que se podía recuperar. No te hagas ilusiones conmigo, no sé cuál es su miedo ni tu pesimismo, La familia de Eddy Calderón se mantiene unida y positiva, a pesar de que el artista no puede hablar, debido a su condición, y la familia no puede visitarlo a causa de las restricciones por el COVID-19. Pasó en el tiempo más peor, tú sabes, ojalá que nunca hubiera pasado, pero pasó en el tiempo peor. No se puede ver, de verdad es muy difícil para poder hablar con él, él tampoco puede hablar con ustedes, tú sabes, es difícil. La familia ha creado una campaña en la web gofundme.com para recolectar fondos que ayuden a pagar los gastos de hospitalización y futuras terapias. Muchas gracias a todo el mundo que ha, en estos tiempos muy difíciles, donado, puesto la página, llamado a mí, a mi hermano, a mi mamá, preguntando por mi papá, a todo el mundo que está orando por él, todas las cosas que todo el mundo han hecho. Yo sé que todo el mundo quiere a papi, pero si no quieren orar, no quieren hacer nada, dir un chiste porque papi lo está oyendo.